Que esté mi nombre en este paseo donde tantos niños lo van a ver, donde se van también a inspirar. Yo solamente quiero que eso represente esperanza, sueños cumplidos y ganas de luchar, de luchar por lo que uno quiera porque de verdad que todo es posible. Y doña Divina, la madre de la criatura, ¿qué dice? Guau, estoy orgullosa de todo lo que yo he visto que mi niña ha logrado, muy feliz, orgullosísima, que ella siga siendo el ejemplo que hasta el momento ha sido. Somos muy orgullosos de ella y se lo merece. Ella es nuestra estrella, ahora lo tiene aquí en su casa.